Y ya me duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro y siento mil cosas sanas Y miras y busqué, miras y busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada Mis recuerdos Las locuras Que me quieres regalarte Y miras y busqué, miras y busqué Tengo tanto para andar Que conozco fuerzas que yo sé Que se abre solamente alguna vez Así de pronto ¿De cuánto te estaré esperando? No sé cuándo estoy esperando Tu mirada Te he buscado en un millón de horas Y ninguna me enamora Como tú sabes que la vuelta ahora Te he buscado en un millón de horas De un escuro sentimiento Tu vida y por favor Tu nombre No te llevo No te llevo En las calles a correr Vamos mejor Vamos mejor Vamos mejor Más allá de lo que creo Si te viento bien, si te viento bien Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cedo Te he buscado en un millón de horas Y no busco más sentido A mi dolor Y no busco más sentido Mira, no debo el dolor Mira, no debo el dolor Desde mi alma Te estaré esperando Desde cuando estoy buscando No te lo sé Tu mirada En el guianto Te haré próximo Además de波 ¡Bueno debut! Y yo Un millón de horas La torta Y Enterprise Y comoa tu me enamora Y como tú sabes te he dado cuenta ahora Allí Tú puedas Se Percis Y Pero es puro saque Simple Dime Por favor Yo no sé que no me va a pasar, estoy mirando Desde cuando estoy buscando, tu vida a alguien Yo no me va a pasar, yo no me he buscado en un minuto de arroz Y mi nuna me enamorará, y al final cuando te encuentro Estás sombrado Y a mi nuna me enamorará Muchas gracias Fatih, guapa Ale, eres de mis cosas favoritas en la vida y en el mundo y en la música Gracias por compartirme tu escenario y estoy feliz Guapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!